Cuidadme. Soy ligero como una princesa. ¿Tienen mis notas cuando Larlad carga su láser? Lo hace con los paneles solares de su pajarita. Es fácil. Me siento más ligero que el aire. Mantecas aquí. Deja de juzgarme con la mirada de tus ojos láser. Me gustaría aprovechar este descanso para saludar a Lenny. Todo un caballero y un heredito. Eh, mantecas aquí. Deja de juzgarme con la mirada de tus ojos láser. ¿Crees que eres mejor que yo? Pues no eres mejor que yo. Comence como mayor domo de obra, Andy Viras. Me encantan los mensajes de texto. Comence como mayor domo de obra, Andy Viras. Larlad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!